En relación a la captura de delitos... El comisionado mayor Ruiz Valle, jefe de la Policía Nacional en el Caribe Sur, dio a conocer en conferencia de prensa los resultados de la investigación sobre el asesinato de la joven Cátria Dachani Pucci, hecho ocurrido el pasado 6 de febrero en Laguna de Perlas. Al asesinato de la joven se suma el delito de femicidio frustrado, donde la señora Gertrudy Hoxon, madre de la joven fallecida, resultó con varios impactos de bala. Resultado de las investigaciones policiales. La Policía Nacional determinó que el día lunes 6 de febrero del año 2023, entre las 6.30 y las 7 de la noche, el delincuente Marvin Rodwell Terry McCoy, motivado por discordias con su ex cónyuge Gertrudy Hortensia Hoxon Wilson, junto a los sujetos Ernesto Leonardo Cusber Agustín y Roy Alexander Cusber Agustín, este último prófugo, llegaron a la casa de habitación de las víctimas, realizaron disparos con arma de fuego, causando la muerte de Cátria Dachani Pucci Hoxon, que en paz descanse y lesiones a Gertrudys Hortensia Hoxon Wilson. Los delincuentes, luego de cometer el hecho, abandonan el lugar y se dan a la fuga. Evidencias como el arma utilizada, proyectil recuperado y vestimenta usada por los presuntos autores, serán parte del proceso judicial. La Policía Nacional ubicó y capturó en el barrio 19 de Julio del municipio de Laguna de Perla, a los delincuentes Marvin Rodwell Terry McCoy y Ernesto Leonardo Cusber Agustín, ocupándoles una pistola calibre 9 milímetro y vestimentas utilizadas para cometer el crimen el día del hecho. Un tercer sujeto también es señalado de haber participado en el asesinato y femicidio frustrado, quien es buscado por la Policía Nacional. La Policía Nacional continúa la búsqueda y captura del delincuente prófugo, Roy Alexander Cusber Agustín, y remitirlo a la orden de las autoridades competentes. La discordia y el pleito por propiedades originó que el expadrastro de la joven y ex marido de la víctima sobreviviente dejara el fatídico desenlace. En Crónica TN8, Antonio Sujo.